y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión le vamos a dar solución al uso excesivo y consumo desmesurado de ram y de procesador en windows 10 y para esto es una opción que viene habilitada por defecto ya que nos encontramos con la herramienta de microsoft defender o microsoft windows defender y hay una utilidad en particular que se está actualizando constantemente y eso es lo que causa ese consumo de recursos excesivo y pues bueno para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar el windows defender vamos a colocarle aquí windows defender y nos puede aparecer como seguridad de windows o si no lo buscan como seguridad de windows vamos al apartado del escudito este que dice protección contra virus y amenazas vamos a darle configuración contra virus y amenazas administrar configuración y vamos a desplegar hasta donde dice exclusiones es decir que va a omitir el escaneo de un directorio un archivo o una extensión ajá miren para que entiendan esto un poquito o para ponerlos en contexto microsoft windows defender de manera natural funciona en cuanto detecta actividad o movimiento de un archivo ajá ahora el comportamiento del servicio de actualización del propio microsoft windows defender lo detecta como actividad entonces hace que entre en un bucle infinito de escaneo de algo que todo el tiempo está en uso entonces eso es lo que vamos a solucionar vamos a darle en agregar o quitar exclusiones si no sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y vamos a darle agregar exclusión y vamos a seleccionar un archivo ahora es muy importante que aquí sigan la siguiente ruta vamos a ir al disco local c espero que se alcance a ver techo permítanme tantito voy a hacerle un poquito de zoom aquí está vamos a ir a disco local c aquí equipo disco local c archivos de programa vamos a buscar windows defender aquí está windows defender y vamos a buscar el proceso ms mp eg punto exe en punto exe esto quiere decir microsoft multiproces engine ajá este es el servicio de actualización constante ajá entonces vamos a seleccionarlo y vamos a evitar que se esté escaneando esto a cada rato ajá ahora pues bueno en concreto esto es una acción muy buena ajá porque porque pues bueno esto es lo que está causando realmente ese consumo excesivo de recursos y muchas veces esto puede marcar la diferencia entre que te permite abrir por ejemplo más ventanas de google chrome o que te permite ejecutar un juego o que te dé más fotogramas por segundo en realidad yo considero que no es necesario ese constante escaneo de 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 actualización porque porque nosotros le damos un uso más general o un uso de casa por decirlo así entonces si conviene tenerlo activo pero ya es a uso empresarial o cuando de plano de definitivamente lo debes de tener así funcionando todo el tiempo nosotros como le damos un uso más cotidiano a lo mejor pues entramos a ver vídeos como en este caso que están viendo youtube entran a facebook entran a twitter este realizan sus tareas de microsoft teams o hacen videollamadas o cosas así tareas más convencionales pues esto no suele tener un impacto tan grande no ahora bien si se quisieran arrepentir o quisieran eliminar esto pues simplemente lo van a seleccionar yo lo voy a hacer con el de abajo y simplemente le damos quitar ¿no? este pero pues así lo harían en este ¿no? por si quisieran volverlo a habilitar pero pues yo sugiero que que lo dejen así porque de verdad que se nota bastante el rendimiento y ya por último lo que quedaría pues para que se apliquen perfectamente los cambios sería pues reiniciar su equipo obviamente la utilidad de microsoft windows defender va a seguir funcionando correctamente esto no desactiva absolutamente nada lo único que hace es evitar ese escaneo constante en la utilidad de actualización ajá y vean como hasta incluso prende un poquito más rápido bueno yo si lo alcanzo a percibir y pues bueno eso sería prácticamente todo ¿no? o sea vean cuánto me tardé y volvió a iniciar el equipo y pues nada más espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido algo yo creo que esto le va a estar ayudando muchísimo a mejorar y optimizar el rendimiento de su sistema y pues bueno si fue así regálame un me gusta me apoyas enormemente con tu suscripción comparte el video para ayudar a más personas y nos estaríamos viendo en el próximo tutorial yo soy Satiel bye